Te pido un último favor Quiero que me odies, quiero que me humilles Y ojalá que mientras te dure la vida me guarde rencor Quiero que me odies por favor y que seas feliz con mi dolor Haz de mi recuerdo lo que te venga en gana Pero no me olvides por favor